No quiere compromiso y se dejó del novio Quiere perreo y cero matrimonio Cuatro AM y no quiere dormitorio Le gritan si está soltera y dice obvio Y quiere hangar conmigo, tomar, quiere arrebatarse El DJ Shetian la pone bruta en la galla a llevarme Es que conmigo todo es diferente Una demoria, una delincuente Fumamos y estamos calientes Y siempre arriba te quieres trepar Saco y enrolo en tu teta Alcor pa' que estés inquieta Me pide que de maceta saque una seta combi completa La mirada Y salgo de party Mucho fumeteo y alcohol Con to' mi mami, listo pa' pasarla cabrón Salgo de fiesta, fiesta Hasta que amanezca, neca Dime si tú quieres que cao conmigo tú te prestas Es que conmigo todo es diferente Una demoria, una delincuente Fumamos y estamos calientes Y siempre arriba te quieres trepar Saco y enrolo en tu teta Alcor pa' que estés inquieta Me pide que de maceta saque una seta combi completa Y salgo de party Mucho fumeteo y alcohol Con to' mi mami, listo pa' pasarla cabrón Salgo de fiesta, fiesta Hasta que amanezca, neca Dime si tú quieres que cao conmigo tú te prestas Dime si tú quieres que cao conmigo tú te prestas La amenaza, oye DJ Setian Jason Mee, Latin Music Oye J, dile a esta gente que no jueguen con nosotros Nosotros estamos rompiendo en Chile La amenaza, Tim Oye DJ Setian, déjasela caer Mua jajaja Ha 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 No, 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 no быть si tú... Dime si tú dejado Dime una casta No, 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 no No, no Dime si tú Muchas gracias ¡Buena leur